Para todos los chotanos, para que los recuerden al Leodoro de Nel, le canta a los sucos de Cajamarca en la voz peruana. Voy a contar la historia de un famoso bandolero, chotano cajamartino de apellido Benel. Montaba en un buen caballo, poncho de lana y sombrero, revolverá la cintura y ya no habrá otro conmueve. Montaba en un buen caballo, poncho de lana y sombrero, revolverá la cintura y ya no habrá otro conmueve. Con mucho cariño para la familia Núñez Bebaro, en la luma alta, ¡salud Rami! El Tandovala llegaba y nadie se le oponía, decía ya está llegando el Leodoro Benel. Andaba de pueblo en pueblo, llevando todo el ganado, su revolver disparando y nadie ponía su ley. Andaba de pueblo en pueblo, llevando todo el ganado, su revolver disparando y nadie ponía su ley. Dice que fue guerrillero, el Leodoro Benel, sacaba toro del patrero, de su compadre Manuel. En la historia de un chotano que no respetó a la ley, con su revolver en la mano, mandaba a cumplir su ley. Desde que fue guerrillero, el Leodoro Benel, sacaba toro del patrero, de su compadre Manuel. En la historia de un chotano que no respetó a la ley, con su revolver en la mano, mandaba a cumplir su ley.